Nuestro motivo como grupo, primeramente felicitarles a todos ustedes que nos dieron la oportunidad de trabajar por el turismo de Girón. Queremos hacer llegar la directiva, cómo estamos conformados, el grupo, todo eso. Miguel Ángel Ayabaca Araña, presidente. Andrés Villesca Sarama, vicepresidente. William Alfredo Cunha Morrocho, secretario Julio Danilo Coutinho González Tesorero. Manuel Rodríguez Aguay Álvarez, vocal. Bueno, les pongo a consideración de ustedes que si nos pueden aprobar, como les digo, lo que no nos hemos venido haciendo es alta. En ningún momento estamos dejando desvalificada lo que es a la compañera. Ella va a ser nuestra representante, ella va a participar con nosotros, pero nosotros como directo. Ya, ya surgieron los problemas. Prácticamente he hecho el proyecto en conjunto con ellos. Sí se ha hecho el proyecto, pero ha empezado, luego de eso, ha empezado a surgir problemas. Primeramente, ¿por qué? Porque se dice que supuestamente ellos hicieron solo y dos grupos participaron, se les adjudicó a ella y yo he llegado como una persona extraña a quitarle la administración. Sin embargo, no es así, porque quien hizo el proyecto fui yo. Hay problemas de administración, ¿por qué? Porque no quieren acatar un reglamento de administración. Lo único que yo les pido es que por favor se den cuenta y que quieran que me dejen realmente administrar como se está pretendiendo, como se dice aquí en la convocatoria. Aquí dice que necesitan una persona que tenga título profesional en turismo y sin embargo para eso se necesita un administrador. Yo, luego le digo, yo soy ingeniera en turismo, licenciada en comunicación y publicidad y tengo una maestría en administración de empresas. Eso me da la facultad de poder administrar un parador turístico como supuestamente se pretende dentro de la convocatoria. Sin embargo, los chicos no quieren dejar de administrar. Aquí hay un gran problema, no quieren registrar los ingresos de los turistas. Ya había un problema y ya sabía, tiene conocimiento el señor alcalde. Un parador turístico no se maneja simplemente porque son jóvenes de la comunidad. Necesitan, yo creo que, tener conocimientos en administración, en publicidad, en promoción. El haber puesto en manos de los jóvenes o del grupo más bien, no solamente de los jóvenes sino del grupo que presentan el parador turístico era dar una oportunidad a que el parador turístico sea administrado por nuestra gente, por nuestros jóvenes. Y considero que debe darse de alguna manera un apoyo para que ellos puedan trabajar en este lugar. Es por eso que se ha considerado y no se sacó el concurso afuera a nivel de provincia o a nivel intercantonal. Me parece bien que han venido acá a hacernos conocer. Realmente, vuelvo a decir, son problemas internos. Que nosotros queremos administrar, como le dice, yo tengo grabado. Yo también tengo grabado, señores, que ella dice, a mí el señor alcalde me hubiera hecho un puesto en el municipio. Y me dijo, yo tengo grabado y le voy a hacer que esto también se escuche, como dice, quiere ser escuchado. No, 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 yo sí dije, porque sería ya hubo tantos problemas, tantos líos. En ningún momento a usted yo le ofrecido ningún trabajo, o sea, es que quede claro. Parece que hay un cierto egoísmo. Y aquí, compañeros, si ustedes hicieron el grupo, tiene que el grupo salir adelante. Y vamos a hacer, doctor, que se haga un reglamento. Un reglamento de la ordenanza. Yo quiero, señor alcalde, sugerir por su intermedio a los señores concejales que por favor se nombre una comisión o que todos los señores concejales nos interesemos en averiguar en dónde mismo está el problema. Porque no está bien, señor alcalde, que aquí se venga a acusarse, por un lado, de que usted ha ofrecido un puesto a la licenciada aquí en el municipio. Aquí igual la misma licenciada, en un texto que le hace conocer a usted, le dice, los jóvenes de la comunidad nos entregó al señor alcalde porque fue un compromiso de campaña. O sea, no quisiera ni tener la remota idea de que a lo mejor este concurso fue parcializado desde el inicio. No me anticipo, pero lamentaría muchísimo que las cosas no se manejen con transparencia, si es que así es a quien lo está diciendo la propia licenciada. Los bienes municipales son sagrados, no tiene por qué negociarse con asuntos de campañas políticas ni nada. Espero no se tenga que enterar en esta situación de las cosas del convivir en nuestro cantón. Estos son bienes municipales, son bienes del pueblo. Señor alcalde, cuando se administran las cosas públicas, no se administra con cosas propias, sino como público, que conozcan todos los que tienen que conocer. En este caso, el Consejo Cantonal no tuvo conocimiento siquiera de la convocatoria. Alguien conoció de la convocatoria. Esto, si vamos a concesionar un espacio público, ¿qué nos pertenece a todos los jironenses? Señor alcalde, esto no tiene por qué hacerse en secreto. ¿Con quién discutieron? ¿Dónde está el informe técnico para saber que ese es el plano de arrendamiento? ¿En base a qué se puso eso, señor alcalde? Hubo una sesión como la que acabaron de leer, un acta, donde le nombraron representante a alguien de ustedes para poder presentarse al concurso. No, señor alcalde, eso se tenía que pedir el acta. Así como a usted, cuando va a representar a la municipalidad, le dice, traiga el nombramiento, la designación de señor alcalde. Eso es lo que va. Y acá, o sea, no puede presentarse cualquiera de estos jóvenes a decir, yo soy el representante, autonombrado. No tiene que ser nombrado en una sesión. La tercera, ser nativo del campo. Pero, excelente la idea, yo estoy plenamente de acuerdo. Cuarto, copia del título profesional en turismo. Quisiéramos ver un certificado que justifique el mínimo tres años de experiencia dentro de la actividad turística. Así que el representante podría ser cualquiera de los jóvenes que tienen cuantos años trabajando en actividad turística y que tienen certificados. Hay algunos que tienen más de cinco años. Alguien decía que tiene 18 años trabajando con él. Y ese convenio, señor alcalde, yo creo que es más que suficiente para no evitar la concesión. Porque este contrato está mal elaborado. Aquí se confunde lo que es el arrendador con el arrendatario. Según este contrato, la municipalidad tiene que pagar un cánone de arrendamiento. No sé a quién vaya a pagar. Casi dice aquí. Ustedes han leído. Sí, sí, creo que sí. Hay una cantidad de incoherencia, señor alcalde, que es lamentable que solo los técnicos no puedan hacer. Por eso yo sí le pido de favor, si es que todavía queda trabajo por hacer estos dos o tres meses, y lo que hemos venido pidiéndole siempre, señor alcalde. Nuestro apoyo está dispuesto, siempre estará puesto al frente suyo. Por favor, confíen en nosotros. Nosotros sí tenemos también un mínimo de conocimiento como para poder actuar y poder sugerirle lo que sea más conveniente. Si nosotros hubiésemos conocido como el Consejo Nacional, no se hubiera de decir hecho que el mamoteo, señor alcalde, que da vergüenza. Es una vergüenza el contrato. El convenio. El convenio. El convenio.